A mi chica la encañonaron y llevaron el dinero. ¿Y cuántos han llevado, señora? Como 12 mil soles. ¿12 mil soles? Sí, más o menos. Un aproximado, ¿no? ¿Estaban armados todos ellos? Sí, los dos armados. Afuera había más, pero yo no los he visto ya ellos. En cuestión de segundos, esta mujer perdió 12 mil soles. Tres delincuentes armados asaltaron su negocio de agente bancario, ubicado en esta vivienda de la cuadra 8 de la calle José Páez, en el distrito La Esperanza. La verdad es que primero el joven vino a hacer una recarga. Y luego me apareció la cara muy rara, ¿no? Sospechoso. Y luego cuando justo pasó esto, cuando mi empleada salía a dejar a mi hijo, la verdad es que había una persona acá parada atendiéndola y no supe en qué momento la persona ya estaba acá parada. Ahora, ¿estos delincuentes eran menores de edad, eran adultos? Aproximadamente de 20 a 22 años. 20 a 22 años. 12 mil soles, señora Giceno. El atraco se registró a plena luz del día y delante de clientes. A solo dos cuadras se ubica la comisaría de Bellavista. A plena luz del día y delante de clientes así la salta. Claro, o sea, ha habido gente acá, si aquí funciona la comida. Gente ha habido ahí, hay dos meses, se ha puesto ahí con una sombría, ahí está comiendo esta gente. Y la gente ha habido adentro. Pese a que activó la alarma de emergencia, la mujer no recibió apoyo. Mira, yo creo que emplea mala su técnica que ellos emplean para poder un poco de respaldarnos a nosotros, ¿no? No me he sentido respaldada por ellos porque ellos, yo toco la alarma, ellos primero que hacen, llaman por teléfono para ver qué está pasando. Entonces, primero llamaron a mi esposo. Mi esposo me llama a mí al fijo porque mi celular también se lo llevaron. Entonces yo le digo, no, ya robaron. Los delincuentes fugaron corriendo. Hasta el momento no han sido identificados por la policía.